Saludos a Daniel Ferrer García, Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Ayer hablamos de las 13 detenciones violentas con fuertes golpes contra Damasio Blanco y también contra 7 estudiantes a la Unión Patriótica en Santiago de Cuba. Hoy en la mañana tenemos serias dificultades con hermanos nuestros en la provincia de Grama, en la prisión de Las Mangas, la prisión provincial de Bayano, se encuentra en el Junior Ramón Arzuaga, nuestro secretario que cumple presión por motivos políticos en dicha provincia. Hoy, por segunda ocasión, los jefes de la prisión habían puesto la fecha de hoy, no como día para el casamiento legal de Yudifel Rosillo Mojena y en el Junior Ramón Arzuaga, porque en el Junior se niega a acatar las órdenes de los militares allí y protesta constantemente contra los abusos, los malos tratos que ocurren en la prisión. Le dieron que no tendría ni visita, ni visita familiar que le corresponde hoy también, ni tendría la oportunidad de casarse legalmente con su pareja, con la madre de su hijo. ¿Cómo saben que, debido a que en Bayano no existe oposición en número, en organización como la que hay en la provincia de Santiago de Cuba, de que habíamos alertado que se volvían con esta situación de abuso, con esta pareja de jóvenes bayamenses, pues 150 o 200 santiagueros se trasladarían a protectores de manera pacífica por enérgica en dicha provincia. Están todos los cuerpos represivos de Bayano activados, la prisión amaneció con muchos policías y patrullas a los alrededores para impedir cualquier traslado o cualquier protesta de nuestros hermanos. Vayamos con el refuerzo de los opositores santiagueros. Yudifel desesperaba a la pobre joven allá porque ahora tampoco puede ver a su esposo, cosa que le ha sucedido en varias oportunidades que le han impedido la posibilidad de visitarle en dicha prisión. También hablaba en la mañana con Alexander Otero, otro preso político de Lompaco, que está en la prisión de Iramas y me dice que sigue con fuertes dolores en el hombro que le fue operado y que todavía le quedan serias secuelas de las parálisis, serias secuelas de las parálisis que ha tenido. Ahí en dicha prisión, después de un tratamiento equivocado que le pusieron, preventivo, así por lo menos se creía, contra el cólera. Iván lo llevaban hacia el hospital y no está recibiendo los medicamentos necesarios. Silley Ávila León, también secretario de Lompaco en la provincia de La Pluna, está presentando dificultades, está presentando acoso con el cante por parte de la fuerza represiva. Y va a hablar a continuación contigo. También los pastores por el cambio en Bahiamos, víctimas de acoso en este momento en una de las iglesias de uno de los pastores, de la Policía Política y de la Policía Nacional, le tienen acordonado a aquellos allí por temor a que reaccionen, a que protesten, a que salgan a predicar a la calle o a que se solidaricen con Ángel Pionier y Yusufel Rosselló. En medio de todas estas noticias, de carácter negativo por su matiz represivo, por el que pone de manifiesto, ¿no?, a través de la represión y la violación a los derechos elementares de las personas, Lompaco continúa por toda la provincia de Santiago de Cuba en estos momentos, capacitando a sus miembros, entrenándole para mayores acciones, para cantar, mover a mayor cantidad de cubanos día a día, de día en día. En estos mismos momentos, acá en Palmarito de Cautos, un taller con varios materiales audiovisuales, algunos producidos por Lompaco, otros de otra factura, y así en otras partes, Palma, Santiago, ayer, más de 70 activistas de Lompaco, rindieron sincero homenaje a Laura Poyán en medio de fuertes acciones represivas y detenciones y golpizas en Santiago de Cuba. También ocurre en Palma, Soriano, Mella contra la Magistre, San Luis, y también en el municipio de Guamá, en la provincia de Olguín, en varios lugares también, en varios municipios, la provincia de Guantánamo, Guantánamo, y Baracoa, también en Caimunera, y en la provincia de Granma, en Bayamo, provincia de Tuna, Colombia, Manatí, La Tuna, Ima y Bacoa. Así es la cosa por acá, en medio de la represión de la fuerza del Mining en el oriente del país. Mi nombre es José 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 Mujer, esposa de la Juniés de Moa Azuada, preso político en Bayamo Granada. Hoy, día 15, estaba la fecha prevista para nuestro casamiento, ya había sido como tal, hace unos días atrás del mes pasado, el día 23 de octubre, teníamos fechas iguales, que igual nos impidieron casar. En estos momentos, nos impidieron casar. Amaneció hoy la prisión harta de patrullas y de agentes de la seguridad del Estado, juntas con personas que trabajan en la PNR, para como tal agredirnos y evitar que este casamiento se efectuara. Ayer por la noche, fueron dos oficiales a mi casa, el jefe como tal de la prisión completa, llamado Palacio, al igual que varios agentes de la seguridad, juntamente con una que atiende como tal los asuntos de este tipo, que estaba de visita aquí, que como tal ella es de La Habana. También fue para comunicarme que no se iba a efectuar el casamiento debido a que Juniés no se está sometiendo a ninguna medida de ello, en el sentido de que no se para el recuento, no se está afectando, porque una manera de protestar y de como tal de protestar una vez más de la injusticia que estaba haciendo con él, cometiendo con él. A mí se me informó de que mientras él siga con esta posición, no se le va a dar visita, no va a tener acceso al teléfono para llamar a nadie, que muy probablemente, como le está desisto a todo esto, defendiendo sus derechos y protestando, se le iba a como tal a tomar una medida con él de entrarlo en una selva de castigo o de mandarlo para Manzanillo, la prisión que se llama El Típico, le dicen El Típico en Manzanillo, y lo van a trasladar para acá, para allá, debido a la postura que se está tomando y reclamando sus derechos. En estos momentos, al igual, nos encontramos nosotras, los agentes de la seguridad del estado, para donde quiera que vamos, ellos no estaban circulando para ver lo que pasa y dijeron que no iba a haber bodas, que mientras él siguiera con esta postura, él no iba a haber bodas, no iba a haber de nada, ni visita, ni teléfono, él estaba incomunicado con Octavio. ¡Ah!